¿Qué es el Planeta Tierra? ¿Qué es el Planeta Tierra para sostener la generación de cualquier tipo de bien en su interior? En este informe llama la atención lo siguiente. Hay muchas áreas donde ya no puede darse, por supuesta, la capacidad del medio ambiente para proporcionar bienes y servicios, por dos razones. En primer lugar, a medida que aumenta la población y el consumo per cápita, la demanda de bienes y servicios ambientales está superando la capacidad del medio ambiente para proporcionar los mismos. Segundo, en muchos ámbitos los ecosistemas que proporcionan los bienes y servicios están siendo socavados, suprimidos o envenenados. Señores legisladores, lo que fue previsto hace casi 40 años, hoy es una realidad. En todo el mundo, el incremento de la desertificación, la desaparición de la biosfera, el crecimiento de las ciudades y la sustitución de ríos, lagos, lagunas, valles y montañas por construcciones de concreto es una realidad. Si bien todos los países deben participar y hacerse responsables del cuidado del planeta, existen otros como México que tienen una mayor responsabilidad, pues debemos cuidar la extraordinaria riqueza que la naturaleza nos otorgó, así como los múltiples sitios históricos y arqueológicos que representan un patrimonio para la cultura universal. Hoy la sostenibilidad ha modificado la forma de crecimiento y desarrollo económico de los países que imperó desde la segunda mitad del siglo XX, con las nefastas consecuencias sociales y ambientales que trajo aparejadas, las cuales hasta hace poco tiempo eran consideradas como inevitables e incluso aceptables. Ahora comprendemos que el crecimiento y desarrollo económico, urbano y social de los países no debe implicar el deterioro ambiental, así como la disminución de los recursos naturales del planeta, pues eso compromete y empobrece a las futuras generaciones. Por eso, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, conscientes de nuestra responsabilidad social entre los que habitamos este planeta y las futuras generaciones, presentamos ante este Pleno una iniciativa de ley que busca crear nuevas formas, estructuras y criterios para el desarrollo urbano, ordenamiento territorial, rural y patrimonial de nuestro país. Estas directrices estratégicas se convertirán en las acciones públicas y políticas de ejecución en el territorio de lo mandatado en la Constitución Federal y la Ley General de Asentamientos Humanos, es decir, serán las pautas de orientación, diseño y elaboración de los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y patrimonial de este país, para que éste se realice con base a alineamientos internacionales de sustentabilidad e integralidad son socioambiental bajo las siguientes vertientes. Uno, directrices generales para la programación, coordinación y participación, la cual se refiere a la participación de las autoridades y la sociedad en la creación del programa de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y patrimonial sustentable. Dos, directrices generales para las actuaciones o directrices relativas a las actividades económicas y al empleo. En ellas se establecen los criterios para el desarrollo de una nueva forma de generar economía y riqueza para el desarrollo sustentable del país. Directrices relativas a la infraestructura y equipamientos básicos. Estos criterios se refieren al crecimiento y desarrollo de las ciudades, así como las comunidades que existen para que éstas se realicen con el plan respecto y respeto al medio ambiente. Directrices relativas a los servicios y bienestar social y directrices relativas al medio ambiente. En ellas se señalan todas aquellas acciones que se requieren ejecutar desde el gobierno y la sociedad para alcanzar un desarrollo sustentable, es decir, con criterios económicos, sociales y ambientales sustentables. Directrices particulares atendiendo a la calificación de las zonas. Estas se refieren al tema de ubicación de zonas urbanas, periurbanas, de comunidades indígenas, patrimoniales, para con ellas poder establecer el tipo de acciones para el desarrollo sustentable del país. Estamos seguros que con esta iniciativa de ley damos cumplimiento a uno de los objetivos de la Agenda de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, a la vez que daríamos una muestra de que nuestro país comprende la importancia de reordenar el desarrollo a nivel local a fin de contribuir con la armonía entre los seres humanos y el entorno a nivel mundial. Es cuanto, diputado presidente. Y quería solicitar la ampliación a turno a la Comisión de Medio Ambiente, si es posible, señor presidente. ¡Gracias!